hola qué tal amigos un excelente día hoy para todos hoy en este vídeo te voy a mostrar cómo puedes mejorar la iluminación de tu motocicleta de corriente alterna a una iluminación de corriente directa conectando un bombillo de de 12 voltios así que si quieres saber cómo se hace esta conexión te recomiendo ver a continuación todo el vídeo listo así que empecemos entonces miren acá acá tengo una motocicleta que la luz le enciende con corriente alterna es decir necesita que el motor encienda para que se pueda prender el foco delantero de la moto vamos a ver a continuación la iluminación que presenta la motocicleta en estos momentos voy a darle arranque vamos a encender la moto miren ya miren chicos miren llave prendida necesito que la moto encienda para que me pueda encender la luz ya nuevamente como pueden ver eso es una iluminación de corriente alterna luz amarilla necesita que el motor esté prendido para que pueda aprenderse de la luz ahora te voy a mostrar cómo pasar de corriente alterna a corriente directa conectando un bombillo de para mejorar la iluminación de tu moto lo primero que vamos a hacer chicos es retirar el faro delantero de la moto ya retiramos el faro delantero de la moto entonces miren acá vamos a retirar el socket delantero de la moto ya girando de derecha a izquierda ya de derecha a izquierda miren acá retiramos el socket ya y vamos a retirar el foco retiramos el foco el bombillo de corriente alterna tenemos que ubicar la alimentación de nuestro switch de luces ya retiramos esto este tablerito y acá encontramos miren acá encontramos un conector del switch de luces de la moto de cualquier tipo de moto tú tienes que ubicar el cable de alimentación de corriente alterna en este caso esto es una motocicleta yamaha y vamos a ubicar el cable que alimenta el switch para que encienda el foco delantero ya entonces acá hay ubicó de este conector y voy a identificar un cable de color azul azul con una rayita mire acá utilizó una cuchilla voy a hacer un pequeño corte acá en este conector mire acá ya encontramos y vamos a identificar ubicar el cable que alimenta al switch de corriente alterna para que encienda el foco ya en amigos acá encontramos la línea o el cable que alimenta de corriente alterna switch para que encienda el foco ya yamaha nos manda un color azul con una rayita negra ya es un azul azul con una rayita negra lo vamos a desconectar de la alimentación ustedes la tienen que cortar desconectamos y nos vamos a quedar con este extremo ya esto no lo vamos a utilizar esto ya queda eliminado aquí en este otro contacto volvemos a conectar mire volvemos a enchufar nuestro interruptor ya lo vamos a enchufar nuevamente volvemos a enchufar lo miren ahí enchufamos listo queda enchufado miren ahí ya y nos quedamos con este cable interrumpido esto ya acá este cable lo vamos a conectar a otro cable del sistema eléctrico de la moto que tenga corriente directa que venga de la batería normalmente en yamaha es un color marrón color marrón vamos a ubicar un color marrón ahora a continuación vamos a ubicar el color marrón que viene de la llave trayendo los 12 voltios ya para eso tengo acá un probador piloto 12 voltios y vamos a buscar el positivo que viene de la llave por medio de un color marrón ya ubicamos acá en el sistema eléctrico de la moto ese cable marrón miren acá lo tengo mire acá y amaja cable marrón voy a verificar si tiene los 12 voltios que necesito para poder conectar esa línea a este cable que interrumpimos anteriormente ya entonces acá ubico el cable marrón mire que tiene 12 voltios bien me enciende esto viene la llave entonces voy a pelar el cable mire no lo corto lo pedo nomás mire pero el cable y apelé el cable mire cable pelado y ahí voy a conectar otro cable mire voy a hacer un pequeño empalme acá al cable marrón correcto y esto lo voy a conectar acá al cable interrumpido que traía la corriente alterna y lo conectó el switch ya conectó al switch ahora sí recién haciendo esta variación pasando de corriente alterna que está acá conectamos el cable de corriente directa al switch y vamos a verificar conectando el foco leca esta moto esto lo recomendamos hacer cuando conecte un foco de en su motocicleta que funciona con corriente alterna ya conectó acá el foco y vamos a ver cómo nos enciende ubico la posición tienen las guías y algunas guías acá enchufamos y mire ya viene y comienza a aprender pruebo las altas la corta la alta baja ya de esa forma ya miren ustedes pueden mejorar la iluminación del faro delantero de su moto conectando un bombillo led de 12 voltios miren listo bueno chicos espero haberles ayudado con este corto vídeo para que pueda mejorar la iluminación de su motocicleta saluditos bendiciones y hasta el próximo vídeo cuídense chao chao